Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A. Apto para todo público. Butaca 13 Teatro Danza Pintura Cine Literatura El programa creado para hablar del mundo sin fronteras del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Gracias! 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 La ciudad es la vida. Se proyecta, se tienen las relaciones personales y se hace el recorrido vital. No solo personal y grupal, sino colectivo y ciudadano. Existe una alta interacción entre cultura y ciudad. Las dos interactúan en beneficio o en su defecto, y en prejuicio también de los ciudadanos. La cultura es el resultado de esas sucesivas transformaciones del saber, del arte, del trabajo, de la vida misma, que dejan su marca en la sociedad. Las políticas culturales, entre otras, son responsables en primer lugar del conjunto de transformaciones y cambio con vocación positiva que se llevan a cabo en los núcleos urbanos. Estas políticas son diferentes según sean los contextos de las urbes, su identidad, su recorrido histórico, su arquitectura y las actividades de todo tipo que se ejercen en ella. Una de las formas más potentes de transformación de las ciudades se lleva a cabo mediante lo que se denominan las industrias culturales, que no solo tienen que ver con el arte, sino con la comunicación, con la urbanidad, con la arquitectura, y que no solamente ejercen en un punto concreto de la ciudad, en un barrio, en un edificio, en una actividad cultural, que conjuntamente construyen ese tejido cultural y social. Una ciudad es creativa cuando sabe detectar sus problemas en cualquier orden, estudiarlos, evaluarlos y llevar a cabo las acciones correspondientes, y estas a su vez han de ser creativas. Toda creatividad supone un cambio que responderá a un proyecto, y éste se inscribe en un contexto. Hay otra forma mediante la que las ciudades se significan por ser creativas, y es explotar sus recursos ya existentes o poner en juego sus potencialidades. Una ciudad no puede dar la espalda a su historia, a sus tradiciones, sino que debe activarlas a los grados de perfección y de memoria histórica, y al mismo tiempo, a través de la innovación, actualizar su significado, adelantarse al futuro haciendo memoria de él. Esto que les acabo de leer, muy buenas noches amigos y amigas, es el manifiesto, fue parte de un manifiesto que se hiciera en la tercera cumbre mundial de líderes locales y regionales de ciudades y gobiernos en México en el 2010, que es parte de estas cumbres que se hacen en pro de las ciudades, de cómo vivir en las ciudades. Muy buenas noches otra vez, mi nombre es Paloma Dávila, me acompaña Daniel Alcoleas en la cabina, y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la construcción de la ciudad, de la arquitectura, de ese espacio compartido en el cual pasa nuestra vida, en el cual generamos este sentido de pertenencia, este sentido de lo público. Muy buenas noches. Muy buenas noches, soy Daniel Alcoleas, bienvenidos y bienvenidas al Butaca 13, número 55, 55, así es. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Ami Cineteatro Cotacachi, en el Twitter nos encuentran como arroba Ami Cineteatro, y nuestro WhatsApp es el 099-601-4711. Un saludo también para toda la gente que nos va a escuchar el día jueves a la tarde, a las 4 de la tarde en el reprise de este programa. Y bueno, contarles cómo viene este programa de hoy. Este programa tenemos hoy día una invitada muy especial, está aquí con nosotros Indira Gómez, quien es parte de la Jefatura de Control Urbano y Rural de nuestro municipio de aquí de Cotacachi, y con ella vamos a hablar, vamos a tertuliar, espero que estén muy cómodos en sus butacas, porque esto de la arquitectura, esto del espacio público donde construimos nuestra vida, como les decía en un inicio, tiene que ver con todo también los desarrollos de las políticas, de las políticas que surgen desde la institucionalidad, en este caso, pero también de un empoderamiento de la gente de construir la ciudad que queremos. Y bueno, les cuento que he estado investigando bastante sobre las edificaciones, la movilidad o las sinergias que se crean en las urbes, y esta necesidad urgente de pensar en la belleza, en la sostenibilidad, en la creatividad que desde la construcción del espacio público podamos hacer. Y hablamos de arquitectura porque la arquitectura es considerada también un arte, un arte que tiene un papel, un papel social, también utilitario obviamente. Hay un, les cuento algo, ¿no? Hay un famosísimo arquitecto, se llama Charles Edunard, un francés más conocido como Le Corbusier, fue arquitecto y teórico de la arquitectura, del urbanismo, decorador de interiores, pintor, escultor, y él dijo algo que a mí me pareció bien bonito, dice, La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico. La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes, de los volúmenes, perdón, bajo la luz. Su significado y su tarea no está en sólo reflejar la construcción y absorber una función, si por función se entiende la de la utilidad pura y simple, la del confort y la elegancia práctica. La arquitectura es arte en su sentido más elevado y sofisticado, es orden matemático, es teoría pura, armonía, completa, y gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función, entre comillas, de la arquitectura. Bienvenida Indira, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Paloma por invitarme, muchas gracias al programa por hacerme esta invitación. Vamos a compartir un poquito, a ver. Sí, bueno, contarte que en este programa es un espacio para hablar del arte y la cultura, y nos pareció interesante esta noche hablar con una persona que está aquí trabajando por esto, justamente de esta construcción de lo urbano, de lo rural en nuestro territorio, y más allá de tu espacio de ser parte de la jefatura de control urbano y rural, como les decía, ¿cómo tú ves a nuestro territorio arquitectónicamente? ¿Cómo le ves en esa ordenación de lo público, del espacio, en ese movimiento, en esa cosa viva que es lo urbano? Bueno, decirte que primeramente Cotacachi tiene un gran potencial en todos sus ámbitos, se podría decir. Tiene un paisaje súper diverso, incluso en el tema arquitectónico. Tenemos un poquito de todo, relieve, tenemos la parte plana, que es la parte urbana, realmente tenemos una diversidad de paisaje natural y también arquitectónico, como podemos ver aquí el casco colonial, donde conservamos todavía algunos de los inmuebles que tienen mucha identidad y historia de cómo fue la ciudad en sus inicios. En ese sentido, pues decirte que un poco desde mi perspectiva y desde mi poca experiencia acá en el municipio, te podría decir, es que un poquito tal vez la falta de la normativa o de una planificación clara hizo que en ciertas zonas y en ciertos lugares un poquito se rompa esa estética de lo que es la fachada urbana. Realmente hemos estado, venido trabajando en estos años y, bueno, sí se ha logrado un poco, se podría decir, aportar para que la ciudad empiece a desarrollarse de una manera equilibrada, sostenible, ordenada. No quiero decir con eso que no es que nunca se pensó en la ciudad, sino que la normativa no permitió que haya una restricción en ciertas zonas que debieron ser preservadas en su totalidad. Por ejemplo, aquí en el casco urbano, como tú puedes ver, tenemos la plaza central, el municipio, iglesia, como esta ciudad está desarrollada en forma de damero. Entonces... A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué significa esto en forma de damero? Primera vez que escucho este término. Ya, el damero, bueno, más o menos, hazte la idea, el tablero de ajedrez. Ya, todas las ciudades empezaban con un núcleo principal, que era la plaza, la plaza que por lo general era lo que definía el desarrollo de la ciudad. Entonces, de ahí empezaba el trazado. Era como una cuadrícula que permitía que tú organizes la parte vial de la ciudad. Y en función de eso se iban haciendo las manzanitas que iban creciendo alrededor. Pues sí... Es como muy típico de la arquitectura andina también, ¿no? Y producto también de la colonización. Porque en todos los pueblitos de la sierra, sobre todo, es como que se ve este patrón, digamos. Está la iglesia, están los, digamos, los poderes políticos, y de ahí está lo religioso. Y alrededor de eso está todo el conjunto de la ciudad, digamos, ¿no? Sí, sí, así es. Y un poquito también puedes darte cuenta de la influencia española que tuvimos, ¿no? Entonces, aquí Cotacachi tiene una zona que está definida como la zona patrimonial. Y hay una delimitación. Sin embargo, un poquito, tal vez por este tema que te digo de las normativas, que no han sido claras, no han sido fuertes, no ha habido un control específico para la preservación de este espacio, de la zona patrimonial, por ejemplo. Es que se han dado algunas transformaciones, ¿no? Entonces, realmente, dentro del casco mismo colonial, se puede decir que hay otro tipo de edificaciones que rompen totalmente con la fachada urbana. Y pienso que sí, un poco, desde la municipalidad, se hubiera podido controlar y no llevar a que esta fuerza, se podría decir, en la parte arquitectónica, se pierda. Entonces, ahora tú ves Cotacachi, a pesar de todas esas transformaciones y cambios que ha sufrido, pues es muy atractivo y, no sé, tiene esa esencia especial que te diferencia de Otavalo, de Atuntaki. Entonces, en ese sentido, pienso que, bueno, favorablemente, ahora nosotros contamos con lo que es el plan urbano, que está ahí elevado a ordenanza, donde este instrumento nos permite pensar en la ciudad, en todos los ámbitos que implican, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito del espacio público, en las áreas que necesita la ciudad para poder desarrollarse y crear una ciudad sostenible realmente. Lamentablemente, lo tenemos actualmente. Eso no, Cotacachi no contaba con este instrumento. Sin embargo, también el plan está pensado como un poco para la preservación de este tipo de arquitectura, de las casitas que ya han ido perdiendo esa fuerza. Ya, si tú ves aquí, muy pocas. Tenemos aquí dentro de la parte urbana, será unos 70 inmuebles que realmente están todavía en categoría como de patrimonio. Lo demás se ha perdido, pues bueno, también un poco pienso que ha sido falta de esa transmisión del conocimiento de la historia de Cotacachi. Desde las escuelitas, desde incluso el municipio, los funcionarios, que empiecen a conocer de su ciudad, cómo fue, qué pasaba en la Modesto Peñerrera, qué importancia tenía la casita que remata con la Modesto Peñerrera. Claro. Esa es una casa que cualquier visitante que viene, o nosotros mismos que vivimos aquí, siempre decimos, uy, qué casa tan particular, qué linda, cómo sería antes, nos preguntamos, ¿no? Bueno, sin embargo, yo realmente, personalmente no conozco esa casa ni por adentro, no sé qué sucedió antes, no sé su historia, no tengo idea qué pasa con esa casa, no sé si está dentro de los cuidados patrimoniales que ahora dices que hay este plan, esta ordenanza que ya se ha generado, supongo también de un proceso. Y Indira, dentro de estos procesos que yo creo que ha sido este, este plan que dices, bueno, ahora tenemos esto, recién ahora se elevó a ordenanza, y tú has mencionado algo importante que yo he investigado este día bastante sobre esto, que estas proyecciones que se generan desde los gobiernos, desde la institución, desde este orden, desde tus departamentos, por ejemplo, en absolutamente todos los gobiernos, hay como un ánimo, una iniciativa de que las ciudades empiecen a tener justamente este carácter, este carácter sostenible. De hecho, me enteré ahora de que hay una red de ciudades creativas, por ejemplo, que de alguna manera están cobijadas por la UNESCO, que son 184 ciudades, y yo me preguntaba, ¿cómo Cotacachi, cómo nuestro espacio de convivencia del que tú hablas ahora, puede realmente proyectarse? ¿Qué ideas se nos pueden ocurrir? O solo al municipio se le tiene que ocurrir todo, porque también por ahí pasa la discusión, el diálogo, ¿no? La reflexión de convertirse realmente en ciudades sostenibles, en ciudades creativas, donde sea un gusto vivir, donde no sea tedioso, donde no sea lo mismo y lo mismo, donde hay espacios para sentirse parte del entorno, del salir a caminar. Ahora justamente decimos, ¿dónde aquí nos podemos sentar en una banca y leernos un libro, por ejemplo? Donde tal vez los jubilados pueden irse a estar conversando en lo público y no quedarse encerrados en su casa. Entonces, te das cuenta que este espacio de lo público pasa por un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo vamos hacia eso? ¿Cómo vamos hacia lograr esa sostenibilidad? ¿Cómo será de hacer? Sí, no, es un poco difícil. Sin embargo, no creo que es imposible, pero pienso que la construcción de la ciudad es nuestra, ¿no? De los ciudadanos, no únicamente del municipio. El municipio simplemente es un ente, ¿qué se podría decir? Como facilitador o canalizador de tal vez las ideas que muchos ciudadanos tienen y realmente creo que la participación de la ciudadanía y las ideas que pueden aportar son más valiosas que las mismas, tal vez se puede decir, imposiciones o normas que al municipio se le ocurra. Entonces, mira, para el desarrollo de la ciudad sostenible, un poco es también pensar en el cómo, ¿no? Si digo, bueno, ciudad sostenible, chuta, a ver, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Porque el plan, se podría decir, con tanto relieve te permite fácilmente estar en minutos en muchos lugares y moverte en bicicleta. Entonces, un poquito en ese sentido también es que se desarrolló esto del plan para ya empezar a pensar no solo en calles que den prioridad al vehículo y que esa sí tiene que ser de los siete metros y tal vez la acera de uno veinte no más porque chuta, porque tienen que ser doble vía o tienen que pasar dos vehículos a la vez. Entonces, más bien, más bien aceras anchas donde se pueda caminar, tal vez los tres en línea con la familia e ir conversando. Entonces, ya un poco se pensó en eso, ¿no? Se pensó en que la ciudad ya no puede continuar con la misma, con el mismo desarrollo, sino darle la oportunidad al peatón, al ciudadano, de que tenga más importancia y prioridad que un vehículo, por ejemplo. Entonces, ya nosotros tenemos lo que es Cotacachi, Quiroga, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya definido la zona que va a ser de expansión urbana y ya en esa zona ya se están definiendo vías amplias, vías donde ya las aceras ya tienen un poquito más amplitud que las actuales y también ya en una cicloruta, ¿no? Pero, en realidad, sí, en verdad, se colocó, bueno, aquí Cotacachi todavía no está tan denso como Quito, por ejemplo, que ya tiene que pensar en muchas más cosas para la movilidad. Ya se puso los racks de bicicletas y todo, sin embargo, no se ha solucionado totalmente el tema de movilidad en bicicleta, porque tienes que estar con cuidado, porque si te pasas en una principal… Eso es el punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras ciudades, y eso ya ahí creo que nos convocan a todos a pensar, a repensarnos, cómo ser ciudades que sean amistosas, sean amables, no con otros, sino con nosotros mismos, ¿no? Cómo desde la cultura, por ejemplo, te cuento que esta red de ciudades creativas toma como referente importante el desarrollo cultural, lo ve como realmente una potencia, una política que debe ser la política transformadora de todo, como el pilar fundamental para ir a una ciudad del 2030, ¿no? Que esa es la visión que se tiene ahora dentro de todos los planes a nivel mundial de política pública en relación al uso del espacio, del espacio ciudadano, y se habla del derecho de la ciudad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, y un poco contemplando todos los, digamos, el tejido social en el que hay jóvenes, hay niños, hay mujeres, hay ancianos, de todo hay en Cotacachi, cómo los edificios, por ejemplo, o los lugares en las comunidades, en los barrios, también se hacen parte de esa construcción del tejido social, cómo, no sé si desde el municipio, cómo ven ese ordenamiento, hay una proyección, hay una idea también transformadora, porque hay cosas que dices, bueno, esto ya estuvo así por los siglos de los siglos, y así seguirá, y hay como cierta tendencia a quedarnos en ciertos parámetros, ¿no? Y no ir más allá. Te digo esto por el caso, por ejemplo, de la peatonización de la calle 10 de agosto, que fue durísimo peatonizar esa calle, o, perdón, ni siquiera peatonizar, estoy, estoy errada. No parquear ahí, no parquear ahí. ¿Cómo salir de esos parámetros, Indira? Bueno, como tú mismo dijiste, fue un inicio un poco difícil pensar, pero yo pienso que, un poco, bueno, mucho, hubo mucha oposición en ese sentido, pero mira las cosas cómo se van dando, se ve hasta la ciudad más, no sé, con más amplitud, con realmente como que, no sé si tú has pasado ahí en un feriado, los guaguas, bueno, a veces lo cierran las dos vías principales, los guaguas pueden cruzarse tranquilamente, la gente está caminando, entonces ahí verdaderamente tú ves la apropiación del espacio, porque realmente la ciudad es para eso, pues, para el ciudadano. Yo pienso que algo fundamental es el cambio desde uno mismo, ¿no? Desde pensar qué quiero, qué quiero, como ciudadano, a ver qué quiero. Quiero seguir tratando de esquivar los vehículos o quiero un espacio amplio con el puedo caminar con mi guagua y estar tranquila sin ese acoso de peligro, de lo que pasa tal vez cotidianamente por el tráfico y más bien proponer desde nosotros qué es lo que queremos, qué quiero. Entonces, en ese sentido, pienso que los ciudadanos son los mandantes quienes deben exigir incluso cómo quiere que sea la ciudad. Si quieres, incluso, yo pienso que también nace desde el qué puedo aportar como ciudadano para que esto cambie. Por ejemplo, no sólo puede ser que le exija al municipio, por ejemplo, que las calles estén limpias, sino contribuir para que así sean. No puedo sólo exigir al municipio que el parque esté limpio o nítido para que jueguen los guaguas, sino contribuir un poco, no sé, tal vez un poco rescatar lo que pasa en las comunidades. El trabajo en la minga, por ejemplo. Ellos con minga logran muchas cosas. Incluso saben que una familia, no sé, no tiene la casita, dice que se componen en la minga y arman la casita. Entonces, pienso que por estar en la parte urbana no es que debemos empezar a tener esa súper comodidad de que queremos que alguien lo limpie, sino como ciudadanos también sensibilizarnos un poco y aportarnos. Si vemos que un basurero está dañado, ¿por qué no ponerle la tuerquita que falta? O ¿por qué no hablarme con la gallada de amigos y decir, chuta, hagamos una minguita, pintemos la puerta o pintemos la pared o cosas como esas? Entonces, yo pienso que también es como ciudadanos un poquito pensar en qué podemos aportar para que las cosas cambien. O sea, yo pienso que esa construcción desde nosotros, qué queremos y cómo queremos ver a nuestro entorno, es súper importante para que la ciudad se vaya desarrollando, no sólo esperando conseguir de... Estamos haciendo ojitos porque ya estamos a la pausa publicitaria. La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable. Alicia en el país de las maravillas. Estamos de vuelta. La vivienda. ¡Gracias! 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 Estábamos escuchando un fragmento de Carmina Burana. Esto es parte de un flash mob que se hizo en un aeropuerto en Alemania. Los flash mob son intervenciones que se hacen generalmente en el espacio público, ya sea de música, de danza, que se propone como algo espontáneo, pero en realidad está preparado y es muy sorpresivo para la gente que está pasando por ese lugar. Esto puede ocurrir en un parque, en un aeropuerto, en cualquier espacio público puede ocurrir esto. Y al principio del programa estábamos escuchando a Clanadonia, que son músicos callejeros escoceses. Y estos temas los elegimos porque también parte del urbanismo, de la arquitectura urbana, es esto de la utilización de los espacios públicos. Y quería preguntarte, Indira, ¿cómo ve el municipio la utilización de los espacios públicos para diferentes manifestaciones? Como te comentaba, Paloma, el que quiere ir a leer un libro, los jubilados que se quieren sentar a tomarse al sitio y conversar, los artistas callejeros tal vez que quieran trabajar en un espacio público, los jóvenes, ¿cuáles son los espacios pensados para los jóvenes dentro de esto de la zona urbana, del urbanismo? Bueno, te podría decir que a pesar de que los espacios públicos son muchas veces diseñados o planificados para una cierta función, las personas son con su uso quienes le dan realmente el verdadero significado al espacio. Entonces, tal vez, no sé, ahí puedes ver, por ejemplo, se me ocurre las escaleras del teatro, por ejemplo, las que conectamos, que tú tal vez lo puedes ver como, bueno, unas escaleras que conectan al teatro, sin embargo, he visto, por ejemplo, chicos sentados, conversando, tal vez, o sea, empiezan a generarse, pienso que por el uso que la gente le da, es que tienen ese significado de espacio público. Entonces, muchas veces se puede diseñar, no sé, la plaza para tal fin, finalmente los jóvenes terminan dándole otro uso, pero es pensado el espacio público con una función, pero las personas son quienes le dan ese carácter que deseen, esa identidad a ese lugar. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando, se me ocurre ahorita un ejemplo, el parque ornamental, entonces ese parque era el parque ornamental, siempre, si tú le preguntas, ah, en el parque ornamental, ahorita estamos nosotros haciendo un proyecto de regeneración de ese parque, que ahora le hemos llamado la plaza de la juventud. ¿Por qué? Porque si tú ves, hay un montón de jóvenes que están sentados alrededor, encuentras, entonces, tal vez, ha faltado un poquito de darle esa fuerza, ese carácter a ese espacio para que realmente tenga el uso para, yo sé, en este caso para jóvenes. Entonces, se ha pensado en la plaza, sí, los asientos, tal vez el mobiliario, pero no se le ha dado un carácter más importante o más fuerte. Y pienso que es por ello que los espacios muchas veces, no sé, cambian, cambian de acuerdo a la función que la gente le quiere dar y a veces se discrepa un poco con la función por el cual tal vez el municipio diseñó. Bueno, actualmente, sí, después de que nosotros hicimos el plan urbano, pues se detectó ese déficit, ¿no? Ese déficit, una en tema de áreas verdes, de acuerdo a la densidad del cantón, y otra, el tema de parques y plazas para este grupo, para los jóvenes. En ese sentido, pues, ahorita en diferentes parroquias se están desarrollando, como tú ves, ha sido el énfasis del tema del desarrollo de parques, de mobiliario urbano para, no sé, gimnasios al aire libre, porque realmente la gente necesita, necesita este tipo de, de, no solo el espacio mismo, sino también de mobiliario, de, de todo lo que se complementa a estos espacios para poder ejercer ese goce, ese disfrute que te puede dar un espacio público. Para los jóvenes, bueno, hay, hay algunos proyectos, ¿no? Uno de ellos, como te estaba mencionando, de esta Plaza de la Juventud, que está, que la hemos llamado la Plaza de la Juventud, porque se piensa desarrollar ahí actividades para jóvenes. Entonces, vemos que, sí, medianamente usan, pasan con sus patinetas, los jóvenes, muchos conversan, otros están en el Wi-Fi, pero todavía no está totalmente adecuada, se podría decir, para que se dé, para que se desarrolle ese goce, se podría decir, en este, en este grupo de, de, etarios, se podría decir. Entonces, pues, se ha pensado en cierto mobiliario urbano que permita que los jóvenes puedan hacer práctica de skates, práctica con bicicletas, en esta zona, y está pensado por etapas, ¿no? Ahorita se está desarrollando la primera etapa. Después de esto, tenemos, pues, ya la intervención interna, donde se ha pensado en un bule de escalada, en donde haya mobiliario para que los chicos puedan jugar ping-pong, porque realmente, pienso que lo que le hace falta a Kotakashi es eso, actividades para los jóvenes. Si tú ves, bueno, ciertos parques están ocupados para jugar básquet y fútbol, tal vez, pero no hay, los jóvenes parece que huyen a, 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 a ciudades aledañas también, porque tal vez encuentran un poco más, yo que sé, de, de, de ese, de esa alternativa, se podría decir. Entonces, es por eso que ahora se están desarrollando este tipo de proyectos, y en todo sentido, se ha empezado a hacer el rescate, se podría decir, de los parques que estaban abandonados, un poco mejorándoles con, con mobiliario, con vegetación, recuperando estos espacios que estaban realmente, en vez de ser, en vez de ser unos, se podría decir, unos espacios de disfrute y de goce, eran espacios de peligro, ¿no? Porque realmente ya empezaron, como te digo, a cambiar la función, ya vieron un poquito peligrosos, empezaron a dejar de, de, de ir. También hay un ejemplo, por ejemplo, en este parque de Lavanda. Entonces, he escuchado muchas, muchas quejas sobre este parque, donde dicen que es un peligro para los niños, porque hay un como volcán que fue creado como para juegos, tal vez, de niños internamente, pero ya está dándose otros usos, incluso hasta, perdón, pero hasta la gente lo utiliza como urinario o baño público. Sí, bueno, lamentablemente suceden estas cosas en, en, en todas las ciudades, hay este mal uso de los espacios, pero este programa justamente va para eso, como dices ahora, me parece muy importante, necesitamos democracia, participación y reciclaje de espacios vacíos. Necesitamos ir reciclando los espacios que estaban mal, mal, mal usados, recrearlos, y eso también es una, qué será, una motivación para la ciudadanía. No solamente tenemos que estar esperanzados en que va a haber una ordenanza, va a haber alguien que nos va a dar haciendo las cosas, sino desde la ciudadanía también comenzar a empedorarnos de este diálogo social, de ver cómo hacemos para, para estar mejor, para construir justamente todos esa ciudad que queremos. Nos vamos a escuchar un tema musical en un ratito y nos despedimos de Indira. Gracias por estar aquí en este programa, Indira. O sea, quiero que sepas que aquí siempre estamos tratando un poco de ver cómo la cultura, de alguna manera, atraviesa casi todos los aspectos del, del convivir social, de este tejido social que, que, del cual somos parte. Y bueno, ¿qué, qué, cuéntanos una buena noticia que se está haciendo desde el municipio? Me estabas contando que, que están con esta campaña del reciclaje de la basura, ¿no? De los tachos. De los... Ah, ¿no me dijiste? Se me chispo, tío. No, lo que pasa es que hemos escuchado mucho que están ahora con una campaña muy fuerte para la cuestión de las basuras, de los desechos, y eso también es parte de nuestra, de nuestras, digamos, de nuestras costumbres, tratar de ir cambiando y de, y comenzar a adecuarnos a ser mejores ciudadanos, ¿no? A convivir mejor en el espacio público. Y creo que ahí hay un trabajo bien fuerte y bastante largo, no sé, como, como lo ves tú desde, desde tu jefatura. Sí, bueno, decirte que, bueno, en ese sentido también sí, Cotacachi parece que tiene un pie un poquito más adelante que otras ciudades aledañas, porque, porque Cotacachi, pienso que en un principio habrá costado más el tema, por ejemplo, de la separación de la basura, pero actualmente parece que la gente ya se ha sensibilizado con el tema y, bueno, pues ha sido un trabajo, como tú dices, súper duro en un principio, porque esto me parece que ya está desde hace unos cinco años o más, el tema de la separación. Recién ahora creo que estamos viendo ya mejores resultados en el tema. Tal vez falta un poquito ajustar el tema de que la gente no saque la basura en horarios que no son, porque tú sabes que provoca eso también un poco de desorganización, los perros a veces abren las fundas y es un poquito molestoso, pero sí, yo pienso que en ese sentido la gente un poco ya se está adecuando a esa, a esa cultura de la separación de la basura que es una de, es fundamental en una ciudad. Ahora más bien pienso que se podría sacar un poco más de provecho a esa separación, ¿no? Pero ahí estamos. Ahí estamos. Ajá, el municipio ya tiene que ir pensando ya en otras alternativas. No solo el municipio, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo aquí, sino todos. O sea, ¿cómo hacemos para tener una mejor ciudad? En realidad creo que todos sí, porque mucho del material que nosotros votamos, pues, es materia prima para otras cosas, ¿no? Y tal vez el desconocimiento, tal vez todavía la falta de difusión un poquito, de que la gente sepa que está votando dinero, porque es eso, ¿no? Y al momento de reciclar, un poco de separar los, los, la basura podría ya generarse recursos para otro tipo de cosas y no solo vivir atados a consumir, a consumir, a consumir y a generar basura. Sí, bueno, cuántas cosas tenemos que hacer y hablar de esto y siempre el tiempo es un poco tirano. Vamos a escuchar un tema musical y muchas gracias Indira otra vez y ya regresamos. No se vayan. ¡Beautiful! Gracias. ¡Sidding in the morning sun! I'll be sitting when the evening come Watching the ships roll in Then I watch them roll away again Sittin' on the dock of the bay Watching the time roll away Thank you Sittin' on the dock of the bay Wastin' time Hey, hey Thanks, now I left my home in Georgia Heading for that Frisco Bay I had nothing to live for Look like nothing gonna come my way Oh, I'm just a-sittin' on the dock of the bay Watching the time roll away Oh, I'm sittin' on the dock of the bay Facing time I left my home in Georgia I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay I have nothing to live for Thank you Nothing's gonna come my way Sittin' on the dock of the bay All time roll away Sittin' on the dock of the bay Wastin' time Hey, hey Thank you Look like nothing's gonna change Thank you Everything Still remains the same I can't do what ten people tell me to think So I guess I'll remain the same Together I can't do the same I can't do l nouvelle With eachugu The first thing I have nessa And the sea Of a bay Of a bay It's what Other The The Gracias por ver el video Estás en Butaca 13 Estábamos escuchando otro músico callejero En este caso de Santa Mónica, Estados Unidos Pero que fue grabado y luego este proyecto se llama Playing for Change Compagina con músicos de todo el mundo Más de 200 músicos de todo el mundo compaginan Y lanzan estas grabaciones, estos videos Todos músicos callejeros Seguimos entonces con el tema que estábamos Sí, bueno, puede afirmarse entonces que la existencia del espacio público del cual estamos tratando Esta es una legítima, digamos, forma de pensarlo Es una forma concreta y fortalece sin duda este uso del espacio público La visión de la democracia en la medida en que ofrece elementos necesarios para el encuentro Para la exposición de ideas propias y la de los demás Su discusión y la posibilidad de generar un proyecto de existencia colectiva Un contrato social de prácticas y hechos que discurren en el tiempo Y que regresan al espacio público para repensarse, desaparecer, emerger o incorporarse a una praxis colectiva y sus imaginarios Es en este sentido que este programa quiere enfocar esto de la arquitectura, del espacio público, del convivio social Cómo hace que toda esa infraestructura en la cual habitamos, en la cual transitamos Realmente sea significada en nuestras vidas, resignificada Y que con el tiempo genere también este empoderamiento de lo público Que no dependamos, como nos contaba Indira, de las ordenanzas Tal vez ella nos hablaba un poco más desde su jefatura De cómo hacen para generar, no sé, otros hábitos Como esto de la basura, de generar un espacio para los jóvenes De idearse, pero sí creo que es importante que existan estas sinergias Estas nuevas ideas que también surgen desde pensar las ciudades Porque las ciudades van a seguir creciendo De hecho se piensa que para el 2030 las ciudades van a doblar su número Incluso a triplicar su número Entonces va a haber más gente en las urbes Va a haber más gente que se vea desplazada del campo Y hacia allá tenemos que ir pensando Y de hecho la UNESCO mira que Y todos, algunos investigadores, universidades, congresos y manifiestos En todo el mundo consideran que la cultura, que el arte Es como un eje transversal Por el cual todos, absolutamente todas las otras áreas Que conforman, digamos, la praxis de la política De esta construcción social Van entrecruzándose en este gran pilar que es la cultura Y cómo esto a su vez Realmente hace que en verdad Logremos construir ciudades Ciudades sostenibles Ciudades amistosas Ciudades donde no sea un caos Del hecho de que se triplique O se quintuplique la población de una ciudad Y ahí sí nos parece que es un tema Que es bien peleagudo Hay que darle todavía Diferentes aristas Diferentes visiones Hay que abrir un poco la mente Y también proyectarnos hacia ese futuro Y se acaba el programa Nos vamos al último bloque Y... Ya ¿Qué más mujer? ¿Qué va a ser hoy noche? Nada loca, viene el Dani Y hemos chelas a de ser Vamos al cine hoy de una ¿Querrás irte a Quito? Ay, qué tonta Aquí en Kotakachi está el cineame Películas, teatro y unas cosas re bacanas Uy, ¿y cuánto será el gasto, pues? Puta loca, para las chelas si tienes, no Es donación voluntaria Nomás que no vendrás con la voluntad tan chiquita De una Mariluna Ojo al piojo Ponte pilas y ven al A Mi Cine Teatro Una experiencia diferente Aquí, en Kotakachi Frente a las piscinas San José Visita nuestro Facebook A Mi Cine Teatro Kotakachi Síguenos en Twitter Arroba A Mi Cine Teatro Atrévete a hacer algo diferente La cultura es la sonrisa Que brilla en todos lados Atrévanse a hacer algo diferente Este domingo 29 Tenemos cine familiar A las 15 horas Kirikú y la hechicera Realmente es una película hermosísima Carabá es una malvada bruja Que domina un poblado En el corazón de África Kirikú es un niño pequeño Al que pocos toman en serio Por su escaso tamaño Pero es el único Que consigue recobrar Algunas de las cosas Que la bruja había robado al pueblo Es también el único miembro de la tribu Que tiene valor para enfrentarse a ella Y es tan listo Tan listo Que él solo nace solo Del vientre de su madre Y se baña solo Esta es una película bellísima De Michelle Ocelot Hemos pasado algunas películas De Michelle Ocelot En los ciclos de cine familiar En el Teatro AMI Y esta también es una propuesta Para que vengan absolutamente Con toda la familia No se olviden Este domingo 29 A las 15 horas Ustedes tienen una oportunidad Una posibilidad De hacer algo diferente Y vamos a hacer un par de anuncios Del mes de mayo Porque ya mismito Se nos acaba el mes también Informarles Contarles Comentarles Es que el primer viernes de mayo El viernes 4 de mayo Vamos a tener nuestro ciclo De Artes Vivas Y ahí vamos a estar presentando Un espectáculo de títeres Para adultos Títeres para adultos El viernes 4 de mayo A las 19 horas A la nochecita A las 7 de la tarde Ahí vamos a estar Con la puerta títeres Y su espectáculo Crisis ¿Qué crisis? ¿Qué opinas Paloma? ¿Qué crisis? ¡Ah! ¡Qué crisis! Crisis es un divertimento Tipiritesco Que está basado en sketch Bueno, más adelante Les vamos a ir contando Pero ya vayan agendando Entonces que el 4 Viernes 4 de mayo Tenemos títeres para adultos En el AMI Sí, como ustedes saben Siempre desde AMI Cine Teatro Estamos promoviendo Estamos provocándoles Pinchándoles Para que justamente Hagamos eso Salgamos a hacer algo diferente Vengamos a disfrutar De la programación También estamos Contamos este año igual Con el Festival EDOC Tenemos 3 documentales Inéditos O sea Que son estrenos De estos documentales Aquí en nuestro país Así que es realmente Una oportunidad Que tenemos En una ciudad Como Kotakachi Relativamente pequeña Pero que suceden Cosas grandes Que suceden Cosas maravillosas Así que estamos también Con el Festival EDOC Y dentro del Festival EDOC El día sábado Va a estar el director De la película Germania Con nosotros También más adelante Vamos a dar Toda la programación De este festival Y el otro anuncio Que queríamos hacerle Es que El 17, 18, 19 y 20 De mayo En la Casa de la Cultura De Ibarra Se va a presentar El espectáculo El árbol La montaña Y tú De Camino Rojo Danza Teatro Una agrupación De danza teatro De Ibarra Y en el Amicine Teatro Tenemos las preventas La entrada Ese día En la Casa de la Cultura Va a costar 7 dólares Si usted compra La preventa Está en 5 dólares Así que se puede Comunicar con nosotros Realmente es un espectáculo Bellísimo Está basado En un libro De haikus De un autor Ibarreño También Y es un espectáculo Muy, muy, muy bonito De danza Teatro No se lo pierdan La entrada Entonces La preventa Está en 5 dólares Se pueden comunicar Con nosotros Y ahí vemos Cómo hacemos Para acercarle Su entradita Ya nos estamos Despidiendo Hasta el jueves Para quienes nos escuchan En el reprise A las 4 de la tarde Y hasta el próximo lunes Donde vamos a estar Además Empezar a transmitir En vivo Por Facebook No se olviden Que ustedes siempre Pueden aportar Este programa Con sus ideas Con sus sugerencias Con sus ganas De escuchar Temas diferentes Estamos cumpliendo 55 programas Este día Imagínense Hemos hecho 55 temas Y siempre Los temas Son infinitos Nos quedan Un montón De cosas Por compartirles Por hablar Por escuchar Por pensar Por reflexionar Y es para eso Este programa Así que si ustedes Quieren comunicarse Con nosotros No se Dar alguna sugerencia De algún programa Sepan que siempre Pueden escribirnos A mi cine teatro Cotacachi A mi cine teatro Cotacachi En Facebook O a nuestro Whatsapp Al 099 60 14 7 11 Y ahí Nos cuentan Vienen a conversar Con nosotros Nos tomamos un cafecito Hacemos la tertulia Y construimos juntos Este programa Nos estamos despidiendo Hemos llegado Al momento de Ahí nos vemos Ahí te ves Chao mijín Dejarás te ver Asomarás nomás Ve Topes López Hay los vidrios No nos llamen Nosotros le llamaremos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hacemos la tertulia